Por si estuvo con Oribe, con Dios o los Arabia O quizás fue con Leandro, o peleó con Diego Lamas Si cayó por arbolito, en Tupamba, Eofra y Marcos Más oler, o por tres árboles, uno más de tantos blancos Caucho humilde de mis campos, ideales en prestancia Por tu cielo, por mi tierra, mejor dicho por la patria Canta mi orgullo, divisa blanca, no sé tu nombre, más sé tu hazaña Contra cañones, mecho y tacuaras Ese es mi gaucho, de blanca estampa Contra soldados de línea, todo el gauchaje se alzaba Ellos tras orden, sumisos, los nuestros, por una causa Ellos buscaban alianzas, con mercenarios que invaden Contra el abuso de tantos, contra el poder más cobarde Tuvimos ponchos de blanco, la dignidad del gauchaje Caucho humilde de mis campos, ideales en prestancia Por tu cielo, por mi tierra, mejor dicho por la patria Canta mi orgullo, mi orgullo, mi vida blanca, no sé tu nombre, más sé tu hazaña Contra cañones, mecho y tacuaras Ese es mi gaucho, de blanca estampa De blanca estampa De blanca estampa De blanca estampa Canta mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo